Música En alianza con el periódico El País se realizó Digital Day, evento al que se convocaron a los comerciantes y empresarios de Buga y la jurisdicción por el fin de sensibilizarlos sobre la importancia de asumir la transformación hacia la era digital. El objetivo es impregnar de este ambiente digital a todos los emprendedores y personas que estén ligadas a la camera y comercio de Buga para que se sumerjan en esto que se llama la era digital y aprendan a cómo hacerlo, no solamente porque todo el mundo lo está haciendo, sino porque realmente saben cómo hacerlo y tienen claro a quién quieren llegar. Lo que busca el país con la jornada de Digital Day es poder involucrar a las empresas, grandes, pequeñas, medianas, pymes, a que crean en lo digital, a que empiecen su transformación, a que vean en lo digital una oportunidad. La necesidad de afrontar el desconocimiento y el miedo hacia la era digital es la gran conclusión de esta jornada de capacitación. La Cámara de Comercio seguirá convocando a este tipo de actividades que buscan acercar a las pymes, al dominio de las tecnologías y permanecer conectados con el mundo para comercializar y ofertar los productos. Lo que queremos es que vean que no es la cantidad de competencia que tengamos, no es la cantidad de personas que creen en el mismo producto que nosotros, sino que vean que con lo digital todos podemos tener una oportunidad. Afortunadamente el Ministerio de las TIC, MINTIC, nos está conectando y está conectando cada vez más nuestras regiones. Cada vez más que tengamos nuestro país conectado vamos a tener acceso a internet y ese acceso a internet va a obligar a que los comerciantes puedan incursionar en este mundo. Pero hay que hacerlo bien, hay que utilizar bien las herramientas, hay que apoyarse de los medios, que hemos caminado un largo trecho en este mundo digital. Se debe estar preparado para lo que viene y el comercio forma parte importante de esta era digital. En el mundo digital se viene ya lo que es inteligencia artificial, ya hemos pasado todos los temas de data, ya en temas de inteligencia artificial vamos a ver los bots, vamos a ver ya autos autónomos, estamos viendo una cantidad de situaciones ya que de verdad nos sorprenden y que las veíamos en películas de hace 10 años, ya están disponibles para nosotros. Cómo puedes comprar en una tienda virtual, en un metro puedes comprar lo que necesites para tu diario vivir, sin necesidad de asistir a una tienda física, cómo puedes ya comprar desde tu smartphone, cómo puedes hacer tu vida desde tu smartphone, casi que el smartphone se vuelve nuestro compañero y no nos vamos a despegar nunca de él. ¡Gracias!